Hola chamos y chamas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Para los que no me conocen yo sin el pool, siganme en Instagram como en el pool, en Facebook como en el pool en Kawaii, como en el pool en TikTok, como en el pool uno y no olviden suscribirse, ¿por qué? Porque los estoy pillando Nos encontramos en la abadía de San José Aquí en Guigüe, Estado Carabobo No se pueden perder este programa porque esto va a estar brutal Quédense hasta el final para que vean cómo es este retiro espiritual En la abadía y tengo que hablar pasito porque esto es un sitio religioso y las personas están rezando Y bueno, aquí les voy a dejar unas bellas tomas para que las conozcan Este es para mostrar el cartel Aquí está el cartel, ¿eh? Esa es Abadía Benedita San José Por aquí para arriba Por aquí para arriba está la abadía Vamos entonces Vamos para arriba Vamos a conocer la abadía ¿Cuántos recuerdos tendrá la gente que vive aquí, no? Que vive aquí en Guigüe Claro Que vive este programa de coronar a su familia A su momento en el que hicieron que yo sea el país A la gente de Belén, un saludo por allá también En Belén No pudimos ir a Belén porque nos dijeron que la vía está muy mala Y parece que se derrumbó parte de la carretera o la montaña o así Yo creo que fue un cerro Un cerro Un cerro que se cayó Me dijeron que se cayó Y me dio un cerro y tiró toda la carretera Y eso está horrible Real Ramsay Un cerro queighó E sensación Rival Es Samsung Un cerro Estadoles Ungeld E sensación Tátaro No Es D Imagínense lo lejos que es Tabadía, Chavo y Chava Imagínense y una subida de una montaña grandísima Se veía hasta el lago, creo Vamos a ver si se ve el lago para enseñarles unas tomas ¿Por qué no? Pronto, pronto comparemos el drone Pronto el drone para que vean todo, todo Desde el cielo Ahí está la abadía Llegamos al fin Aquí en el estacionamiento En el estacionamiento y aquí la entrada para la abadía Está cerrada Bueno para que vean es el abadía Ahí está, hermosa Esa es la entrada Nos encontramos con el señor Javier Que pertenece a la milicia venezolana Que se está encargando de aquí de la seguridad De la abadía De todos los carros ¿Nos puede hablar un poco sobre cómo se encarga aquí de la seguridad? Sí, aquí estamos aquí, pendiente aquí de la seguridad de los carros Pendiente que pasen para adentro No hayan muchos problemas aquí, las huyes y eso Pero todo calmado, gracias a Dios Poco a poco se están remolgando las cosas Y ahí vamos Muchas gracias Bueno chamo y chamas, ahora vamos a ir a la abadía Hasta luego señor Javier Igual, igual Bueno Vamos a conocer la abadía Ahí tenemos la abadía Ahí vamos a ir para adentro de la abadía Que están haciendo la misa Vamos para allá Vamos para allá y la iglesia Aquí tenemos un mensaje Bien bonito Miren ese mensaje Bien bonito Ahora vamos para adentro de la iglesia Sí, verdad Se siente tanto la paz y la tranquilidad en este lugar Miren como es la abadía Miren como es esto Tan bello y tan bonito Amén como es esto Amén como es esto ¿Qué es el mensaje Qu剛 возra Tengo la abadía Miren como es esto Tan se rosa Gracias por ver el video. Bueno, chamo y chamas, ahora les vamos a enseñar cómo es esto. Todo esto completico. Gracias al Padre Marcos por la atención, la verdad. Súper buena persona y aquí tenemos el folleto donde les vamos a contar toda la historia. Gracias al Padre Marcos que nos regaló el folleto, aquí tenemos toda la historia. Bueno, y ahora síganme para que hagamos un recorrido por toda la Amadía de San José. Aquí tenemos donde se hacen las misas, el niño Jesús, la cruz. Miren, todo esto es bien bonito, vale. Aquí tenemos... Imagínense cuando eso se vea con todos los sacerdotes, con todos los curas, cómo se verá eso. Eso se deberá de ver espectacular. Y miren, aquí tenemos un nacimiento. Bien bonito el nacimiento y lo tiene. Bueno, y ahora síganme para que recorramos toda la Amadía. Hacer retiros espirituales. Aquí sí se reciben las personas. Miren cómo... Miren bonito. El ruido del silencio. Bueno, venga, vamos a pasar a... Miren cómo es esto. Esta es la sala donde reciben a los huéspedes, porque aquí hay una... Esta es la sala donde reciben a los huéspedes, porque aquí esto es donde hacen retiros espirituales. Uno se viene para acá una semana, un fin de semana o un mes, el tiempo que usted quiera y alquila su habitación y usted está aquí relajado. Miren, aquí tenemos la sala de visita para sus familiares. Yo voy a venir un rato a hablar con usted. Tenemos aquí una sala de estar. Por aquí tenemos las habitaciones. Para que vean. Ahí están los baños. Ahí están todas las habitaciones. Bueno, entren para que... Vamos a pasar, vengase, vengase. Para que veamos cómo es esto por dentro. Para que vean algo. De verdad, muchísimas gracias al Padre de Marcos por la atención. Bueno, para que vean un miren cómo es esto. Bello. La decoración. Esto está buenísimo. Un retiro espiritual. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir conociendo más sobre la abadía. De San José. Para allá hay más habitaciones y hay otra sala de estar. Vamos, vamos, vamos. Estoy súper sorprendido. Estoy súper sorprendido. Estoy súper sorprendido porque me acabo de enterar que el Padre Marcos me dijo que ellos son monjes. Que ellos se mantienen aquí, que ellos no tienen contacto con el mundo exterior, sino con las personas que lo vienen a visitar porque ellos se quedan aquí, no tienen contacto con nada. Cualquier donación, cualquier ayuda que ustedes tengan, pueden contactarse por el Instagram del Retiro Espiritual. Y bueno, una sala de estar, un salón de clase. Bueno, vamos a seguir para seguir conociendo. Esa es la sala de conferencia. Ahora vamos a ir hacia la sala de conferencia y luego el Padre Marcos me habló sobre que hay un cementerio de puros monjes. Yo no sabía, estoy sorprendente. Bueno, vamos a conocerlo a ver qué tal es, cómo es eso. Miren cómo es esto, miren cómo es esto, miren estas vistas, aquí, aquí, mira esto, miren esto, miren esto. Díganme si eso no le transmite paz y tranquilidad. Aquí está la sala de conferencias. Tenemos la sala de conferencias. Y aquí podemos encontrar el comedor. Bueno, ahora síganme por aquí para que vayamos para el cementerio. Bueno, vamos, 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 estamos esperando, pues. Vamos a caminar un rato por aquí, por esta bella montaña, por esta bella abadía. Vamos a caminar un rato. Vamos a caminar un rato. Miren, aquí están los frutos, miren. Miren estas pistas. Miren esto. Miren lo que tienen ahí, tienen su mática lechosa, tienen todo bien bonito, todo sembrado. Ahora, ahora sí, vamos para el cementerio. Si es que no hacemos otra parada. Puro. Miren lo que tienen aquí, tienen su cementerio. Estoy muy chamal, estoy como un mundo aparte. Ellos pasan su vida aquí y tienen su propio cementerio. Miren. 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 Ya me echamos, miren esas vistas Miren Eso que está para allá Esas bellas vistas Venezolanas Bueno Huele a aire puro, huele a naturaleza Aquí se respira un aire diferente Bueno, los invito a hospedarse aquí ¿Por qué no? Atrévanse para que pasen un fin de semana Una semana, lo que ustedes quieran De tranquilidad y paz Todo Todo lo que ustedes quieran saber Sobre la abadía Sobre cómo hospedarse lo pueden conseguir En el Instagram Arroba la abadía de San José Ahí está El agua de Valencia Mira Chamas y chamas Y como lo prometido es deuda Allá tenemos el agua de Valencia Creo que la cámara no lo puede enfocar Pero es precioso Allá lo tienen Ya lo están viendo Eso es Grandísimo Está agarrando otra vez su auge Está creciendo demasiado El río Imagínense que se puede ver desde aquí Estamos lejísimos Y miren Y miren también Se ve el pueblo de Huigwe Se ve el pueblo de Huigwe Para que ustedes vean Cómo se ve todo eso Bien bonito Bueno, vamos a seguir nuestro camino Aquí hay una plaza Chamos y chamas Aquí tenemos Una plaza Bueno, chamos y chamas Este es el cementerio Hemos llegado Para que ustedes vean Yo pensaba que esto era una plaza Pero no Aquí lo tenemos Miren todo esto ¿Qué nombre dicen? No se lee Pascual Neumair Para allá Allí Ay, ma Aquí Marín Walter El primero de enero de 1915 22.7 Y 1995 Benito Ballesteros 11.12.1924 3.9 1996 Imaginense Una juara Por amor hacia Dios 1.941 Hasta el 2015 1.941 1.941 Jesús Jesús Va, voy a ver ¿Qué dice ahí? Esto es como un monumento No tiene nada Es un monumento Por aquí hay un camino Me imagino que es un sembradío Porque ellos mismos siembran Y cosechan su comida Chamo y chamas Desde aquí Les tengo una mejor toma Todavía Adivinen Desde aquí Se ve Maracay En su máximo esplendor Imagínense Vean como se ven Los edificios Allá al fondo Hermoso Bellísimo Bueno Ahora vamos de regreso Ahora les vamos a enseñar La parte de al frente Con unas vistas Hacia allá Bien bonitas Vénganse Ahora si es más tranquilo Porque ya vamos de bajada Ya vamos relajados Ahorita veníamos Porque veníamos subiendo Imagínense Veníamos subiendo La montaña Ya estamos en la montaña Todavía Ya veníamos Ya La montaña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora vamos para el frente Para que vean la parte del estacionamiento La parte donde uno entra Vamos Quiero comentarles que esta es la primera vez que se firma en la Abadía de San José Somos las primeras personas Un programa inédito Un programa, esto es un programa inédito Algo nunca antes hecho Esta es la entrada de la iglesia Para que la vean Bien bonita Arreglada Estas son las escaleras para el campanario Bueno, y ahora síganme Para que subamos estas escaleras Allá arriba, podemos observar que tenemos el campanario Quiero comentarles las vistas de la libertad de la vida tan bellas, tan preciosas que tenemos aquí, vean eso, vean eso nada más, enamórense. Aquí tenemos la otra parte de las habitaciones, ahí es donde se quedan los sacerdotes y los curas, ahora ven los monjes y ahora vamos, les acuerda que les comenté que aquí había algunas escaleras que quería subir con ustedes, venga, vamos a ver si son mejores las vistas a las de ahorita, ven conmigo. Allá Chamuichamas tenemos una isla en todo el medio del lago de Valencia, para que vean cómo es eso, cómo ha recuperado su auge, ese río. Bueno, eso es para que vean cómo ha recuperado su auge el lago de Valencia, imagínense, hace tiempo estaba, no estaba tan grande, estaba chiquito y poco a poco con las lluvias y con todo, ha recuperado su agua. Allá tenemos unas polleras, imagínense, allá tenemos unas polleras. Y bueno, vaciles esas hermosas vistas. Bueno, ahora, y aquí tenemos esta sombrita espectacular para uno venir. Les espero un rato más despresco en su sombrita y disfruta. Y esa es la fachada de Abadía de San José. Ahí tenemos la bajadita para ir hacia el estacionamiento, para que ustedes vean que ahí pueden tener su carro seguro mientras está, mientras está en la misa. Y allá tenemos el señor de la milicia que está cuidando los carros, el señor Javier. Y bueno, vamos a bajar para que vean el estacionamiento más de cerca. Bueno, y ahora vamos al estacionamiento y ahí finalizamos el programa. Bueno, síganme para que conozcan dónde van a estacionar su carro. Vamos. Y aquí va la bajada. Aquí, cuando ustedes vayan saliendo, que vayan por aquí, miren. Se van a encontrar. De verdad, respeten las normas. Miren lo que dice ahí. Ese bonito mensaje para que respeten las normas. Pausen el video para que lo lean. Eso es un mensaje de reflexión. Bueno, y aquí, antes de finalizar el programa, quiero agradecerle de todo corazón al Padre Marcos por la atención. Y bueno, agradecerle porque me enseñó todo sobre la abadía de San José. Me dijo todo lo que había que recorrer y lo hicimos. Y bueno, aquí tenemos esta bonita toma. Y vamos, pues, vamos a finalizar aquí con este amplísimo estacionamiento para que lo vean. Bueno, ya se vacilaron en estacionamiento. Bueno, ya se vacilaron en estacionamiento para que lo vean. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video